. 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 Para reconocer a tú Que aquí es malo nunca fue yo Aquí la mala fuiste tú Dale, dale tu vención Y monta tu película, tu peliculón Dale, dale tu vención Y métele el rey a la misma canción Dale, dale tu vención El lenguaje es ajuste, conciencia, ficción Dale, dale tu vención La historia está mal con la Nadie te la cree No fuiste tú Fui el que te dejé, esa historia es grande Esa historia es grande Yo fui el que te dejé, la tuya te amando Y nadie te la cree, yo fuiste tú Fui el que te dejé, esa historia es grande Esa historia es grande Yo fui el que te dejé, la tuya te amando Pero la verdad no quiero Así que tu historia te amando Esa historia es grande Esa historia es grande Esa historia es grande